El Ayuntamiento de Corredores, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, trabajan en el Convenio de Canalización de la Cuenca de Algunos Ríos con el fin de prevenir inundaciones en la época de lluvias. En la actualidad se intervinieron 8 kilómetros. Bueno, eso es parte del convenio que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes del Departamento de Aguas Pluviales, donde hemos venido reconstruyendo algunos diques y canalizando algunos ríos, previniendo los desastres naturales que se han dado acá con relación a la entrada de la temporada de invierno. En esta ocasión nos tocó la cuenca del río Coto, que la verdad es que era uno de los temas que nos tenían muy preocupados, porque todos los diferentes ríos llegan a desembocar en esa cuenca, y el segmento que tenían pues no permitía que las corrientes corrieran con la agilidad con que tenían que correr, y eso no provocaba que entonces el río fuera lejos de correr, más bien al contrario, empezaba a rebalsarse y eso era lo que nos afectaba lo que era el sector de las pangas, los castaños y toda esa parte de ahí en kilómetro 24. Con ese trabajo nosotros tenemos cerca de 2 o 3 meses de estar trabajando en esa cuenca, intervenimos cerca de, estamos terminando cerca de 8 kilómetros y medio de cauce, y tenemos en estos momentos cerca de 6 máquinas trabajando en el drenaje de esa cuenca. Lo que pretendemos es que en su momento pues que el agua pueda fluir libremente, y que eso nos permita a nosotros que no se llenen las partes altas, sino que más bien al contrario, el agua corra con bastante fluidez. Eso viene como bien usted lo apunta, don Carlos, a que en esa época de lluvia pues no se presenten muchas inundaciones. Bueno, Freddy, efectivamente eso es lo que nosotros pretendemos al final, recordemos de que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el sector de los cotos, y en el sector de las pangas, y todas las comunidades ahí vecinas de esa cuenca, años tras años pues se ven afectadas, y la afectación se da debido a la cantidad de segmento que se ha acumulado en el transcurso de la cuenca, y que eso pues ha levantado los bancos de tierra y no permite que el agua fluya rápidamente, entonces lo que hace que el río se desborde. Lo que pretendemos con esto es de que darle más agilidad al agua, y que el agua, la corriente del agua fluye más libremente, y que eso nos permita a nosotros no acumular esas cantidades que se dan en los lugares de cerca de esas comunidades.